¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Raúl Charlo y estás escuchando mi nuevo single, El Ritmo de Raúl. Ha sido inventado especialmente para ti. Mire a tus amigos que se apunten a la fiesta. Cuantos más seamos, más nos vamos a reír. ¡Qué bien lo vas a pasar con el Rit, Rit, Ritmo de Ra, Ra, Raúl! Con el Rit, Rit, Ritmo de Ra, Ra, Raúl. Arruga el hocico, como hace el borrico. Estira bien el cuello, igual que hace el camello. Ponte de puntillas, como las ardillas. Los dedos de tus manos parecen gusanos. Pásalo genial, bestial, fenomenal. Con el Rit, Rit, Ritmo de Ra, Ra, Raúl. En el Rit, Rit, Ritmo de Ra, Ra, Raúl. Nada en la bañera, como una ballena. Inca viene el diente, igual que una serpiente. Vuela como un loro, baila como un mono. Salta como un sapo. Araña como un gato. Pásalo genial, bestial, fenomenal. ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Raúl Charlo y estás escuchando mi nuevo single, El Ritmo de Raúl. Oh, eh, oh. 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 Al principio puede que te cueste un poco más. Yo, yo. Con algo de empeño y pronto lo conseguirás. Yo, 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 yo. Tienes que sacar el animal que llevas dentro. No te rindas, dale caña, vamos a bailar. Qué bien lo vas a pasar. Con el Rit, Rit, Ritmo de Ra, Ra, Raúl. Con el Rit, Rit, Ritmo de Ra, Ra, Raúl. Ritmo, seis, siete, ocho. Arruga el hocico, como hace algo rico. Estira bien el cuello, igual que hace el camello. Ponte de puntillas, como las ardillas. Los dedos de tus manos parecen gusanos. Pásalo genial, bestial, fenomenal. Con el Rit, Rit, Ritmo de Ra, Ra, Raúl. Con el Rit, Rit, Ritmo de Ra, Ra, Raúl. Nada en la bañera, como una ballena. Inca bien el diente, igual que una serpiente. Vuela como un loro, baila como un mono. Salta como un sapo, araña como un gato. Pásalo genial, bestial, fenomenal. Con el Rit, Rit, Ritmo de Ra, Ra, Raúl. Con el Ritmo de Ra, Raúl. Puedes visitar mi web www.raulcharlo.com donde encontrarás toda la información sobre mí. Fotos, vídeos, espectáculo... Acuérdate, www.raulcharlo.com Oh, eh, eh, oh, 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 eh Gracias por ver el video.